Paisan, salud, Dios te bendiga, feliz cumpleaños, que te rodees de todos los que más te quieren, que te tiren de las orejas sin hacerte daño, que cumplas muchos, 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 muchos más y en paz y libertad lo veamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Viva España, viva el Rey!